Si podemos, no avala la filosofía de una conferencia que se celebró en septiembre en Gran Canaria sobre el Sáhara Occidental. Consideramos que ha sido un vano intento para pervertir la naturaleza del conflicto saharaui. Esta conferencia a la que hace referencia el señor diputado es un montaje, una farsa, una estrategia de los servicios secretos marroquíes. Sobre la posible acogida de saharauis en Canarias. Entonces entendemos que Canarias, como contexto histórico de estrella vinculación con el Sáhara, podríamos avanzar en esas acciones. Lo discutiremos, lo evaluaremos. No están nuestras manos en cualquier caso, como bien sabe, resolver eso que está en el ámbito de las competencias del Estado español. Canarias tiene 140 empresas permanentes en África. La tendencia desde 2015 ha sido descendente, pero en 2021 más de 800 llevaron a cabo proyectos allí. La ejecución del tercer plan África tiene que ver con las nuevas oportunidades. Y ese aumento de coste general que dificulta a estas empresas mantener esa estabilidad. No sé si ustedes han valorado acciones. De 2020 a 2021 hemos subvencionado 40 proyectos de empresas canarias en África. Y ahora en la convocatoria de 2022, que se está resolviendo, son 15 proyectos. La baja fiscalidad es una de las ventajas que ofrecen las islas a las empresas que trabajan en África. Contar con datos y estudios concretos, actualizados, que permitan que las acciones que hagamos sean lo más eficientes y eficaces posibles. Se dispone para este próximo ejercicio de 2,78 millones de euros. Convertir a Canarias en un punto de encuentro relevante para el intercambio de información, formación e innovación con el continente africano. En solo 8 años ya vivirá más de un 40% de la población joven del planeta en el continente africano. Más de 2.000 consultas sobre negocios en África han sido atendidas en el último año.